Disculpo del partido, José Abelardo Quiñones González. Ella nos dice un cucurrino de Guay de Catamáles de Andocianos. Vamos a bailar, sus peines de Catamáles de la Pocho. Hasta se cae la abajo, cae la contentísima. Este gran mensaje del único desgracia de la vida de su hijo. Realmente va a ser memorable, con un darle, este gran aposición. Adelante, señorita, alumna de José Abelardo Quiñones González. Sí, 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 sí. Catamá, 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 hey, hey, hey. Catamá, catamá, hey, hey, hey. Catamá, catamá, hey, 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 hey. Catamá, catamá, hey, 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 hey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!